¡Suscríbete al canal! Como dije que le iba a subir en un comentario que respondí Así que vamos a jugar Como pueden ver Yo he pasado unos cuantos niveles Esto lo pasé cuando estaba jugando En mi celular Y una vez estaba aburrido Jugando aquí en mi computador Y decidí descargar el juego De todas maneras No me acuerdo de nada Así que vamos a jugar Porque hace tiempo que no juego este juego Tenía este cubito Azul y celeste Ah, no sé ya Pero bueno Supongo que los primeros niveles son fáciles Así que No creo que perdamos En este nivel tan fácil Esto es cosa de reflejo, ¿cachai? Aunque igual te mareai Como después de De seguir el cubo Te mareai porque Cambia Oh, shit Cambia mucho el El entorno Uy, pero A ver Entonces continuemos No hay nada de que preocuparse Concheto Viejo que paso ahí Como que Mi mano Involuntariamente Eso los prometo Como que apretó el espacio Así Porque Bueno, esto se juega con Un teclado Con mouse Lo que sea Pero Mantuvo presionado el espacio Y Para que la nada Ascendiera de manera Involuntaria No fue mi culpa Si estuviera en mis 5 sentidos Y no estuviera comentando Lo hubiera pasado a la primera Si me queda muy corto el video Lo voy a alargar obviamente Voy a jugar como unos 3 niveles Si es que son muy fáciles Si no Si me demoro mucho en este nivel Voy a subir solo este nivel Pero Se ve fácil hasta el momento Ok, volvimos al cubo Oh, ya Esa manía la quiero agarrar Pero si es que muero no va Porque Si es que no Va a querer repetir Vamos a ir por aquí Ok, ya Me mareé Me mareé Como que me da el ojo ahora Así que si pierdo Va a ser por eso Eh, ok ¿Cuánto le falta? Eh, creo que se podía poner La opción de ver La barra de progreso Conche suma Ya Se podía poner La opción de barra de progreso Creo Eh Opciones Autorretry Flip dosplay Cono Disso Explosión Show Curso No 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 Flip mouse button I will limit control Decrease Autocheck ¿Dónde está? Eh Vamos a estar la barra de progreso Flip pause No I will limit control No A ver No 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 Ok Ah And you redo Ok Autocheck Points Eh To flip Disable Exposition Shake No Son Linnea ¿Qué se rompe de esto? Puto el song No 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 Loot songs to memory Autorretry Oh Pero Ehm Chep Puta no sale Aaaa que hice Ya Ehm Aquí Ah no Esto es Créa tu nivel ¿Dónde está para mostrar la barra de progreso? Ya lo vamos a dejar por si acaso, a ver si eso es Eso no era La barra de progreso no está Bueno ya, vamos a continuar, vamos a pasar el nivel Después voy a sacar el mouse porque igual como que me molesta un poquito Me distrae Uy casi me acuerdo ahí, salté medio mal Esto se supone que hay que seguir el ritmo de lo que me acuerdo Así que si uno juega ciegas podría seguir el ritmo Solo que en esta parte de la nadecita no Porque aquí no tenéis que saltar, solo tenéis que mantener un cierto nivel Por lo menos en el primer nivel Pero bueno, continuamos por aquí, se puede tocar el piso, ¿cierto? Sí Oh, moneda la agarré Me había cortado de eso Se supone que hay tres monedas por niveles ¿Dónde estará la otra? No sé y no me interesa Solo quería agarrar esa Solo quería agarrar esa nomás Oh, disculpen Por aquí morí ¿O no? Puta, ahí está la otra moneda Ah, puta si la había visto Que soy tuyo, me veo como Alzheimer Ok, vamos a seguir por aquí Vamos a la nadecita, ¿verdad? Vamos a ir a la nadecita, ¿verdad? Eh, ok Cuanto le falta el nivel Quiero ver la barra de progreso Yo me acuerdo que en el celular podéis verla Ah, ya terminamos Bien ¿Cuanto grabamos? Cinco minutos Pero como tres minutos de eso fueron Fueron de puro settings Eh, ya Vamos a opciones Y vamos a hacer eso Ahora no tengo idea Yo no juego con controles Pero bueno Vamos al segundo nivel Porque me quedó súper cortito este 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 video Ah, ya me agrupe Con eso saltaba automáticamente Lo tenéis que saltar Oh, pero Como perdita la tiro Ya No me van a ver rabiar Sé controlar mi ira A veces Ah, toma, que pro Ya Sé controlar mi ira Así que Eh, no me van a ver rabiar A menos que ya el nivel sea imposible Pasar ahí Y tenga que sacarlo Y tal vez le pegue al computador Si de repente corto la grabación Y subo un video informativo diciendo que pasó Eh, ahí van a saber que pasó Si rompí la pantalla o no O si tiré el computador por la ventana O si O contra la pared No sé O lo vendí En una de esas No sé Qué estúpido sería venderlo Oye, ya tomé la botella Ya tomé la bandera Oh, pero Ando medio Meo estúpido Hoy día Ando medio Tarado Ya tomé la moneda De ahí Eh Y continuo En una de esas Me voy a desconcentrar Hablando con usted Y voy a morir No voy a pasar el nivel Y me va a dar rabia Porque voy a estar Al Noventa y Noventa y ñe por ciento Como Noventa y no es así Voy a tener la puerta enfrente Voy a morir Porque estoy comentando Y me encima me duelen los ojos Porque Esto se mueve muy rápido Bueno, en realidad No se mueve muy rápido Pero Ah, toma Lo voy a hacer Tiro Oh, toma Easy peasy Tírate esa Ok Vamos Por el último nivel Que vamos a grabar Porque Llevamos siete minutos grabando Ah, por Polarcase ¿Qué pasa? Ya Puta ¿Qué hago con eso? Click while touching a ring Ah, ya, vale Ya me corté Con esto se está ahí En el aire Ah, toma Ya Puta El amarillo No me gusta Es como muy brillante Y encima Me marea más Me hace que me duelen los ojos Más De esta canción Me acuerdo Que hermoso Voy por la guerra Hoy está la manía Ahora ya no la carrera Ya, mucho Si ustedes quieren escuchar la canción Y no a mí Quizá vienen por la pura canción Y no a verme jugar a mí Así que Bueno Cooperaron Porque estoy comentando Así que Si quieren las canciones Vayan a buscarla Vayan a descargarla Busquen canciones de geometridad O busquenla Por el título Del nivel Que están En el video En todo caso Tienen que buscarla Oh, si me lo paso a la primera Esto va a ser muy épico Me retiro para siempre Me dan el ojo ya No quiero jugar más Oh, vamos Cuánto falta Quiero pasarlo ya A la primera A la primera A ver A ver Perdí el cursor 9 minutos Ya, vamos a hacer un nivel más Para lograr los 10 minutos Vamos con Tryout Último nivel de este video Ok Como Te invito a concentrarte Hacia el tiro Me acuerdo de todas las canciones viejo Esto es de las dos primeras No, ahora De la segunda Si me acordaba De la primera No Vamos Sigamos Oh, no Hacemos al revés Me acordé que esto Cuando yo jugué a Geometry Dash En el celular Me hizo Enloquecer De varias maneras De verdad Que casi hace Que me Hace que tire Oh, sí Hace que tire mi celular Por la ventana Porque lo estrellito En la pared Pero Afortunadamente No lo hice Que controle mi ira Oh, puta Que soy bueno Oh, hermano Si me lo paso a la primera Chao Me retiro para siempre Y no grabo más Geometry Dash Oh, la monedita Ya no la agarré Era muy peligroso Puta, no sé qué más comentar Pues ya No sé qué comentar Pues viejo No sé Ya Ya me pasa el nivel Mira Oh, pero que bro Cacha Toma Toma Ya Sigado Quiero seguir Estoy motivado Cuanto ya 10 minutos ya Vamos con ¿Veis a hacerle Que pasa ya? Tírala Oh, esta es la de Soda Esta la escucha Cuando vea los lives de Soda Creo que ya no usa estas canciones Estas canciones de cuando Cuando juega Amnesia Y todas esas cosas de miedo Aquí ahora no juega No, en realidad si juega Pero Lo juego con tanta frecuencia Cosas de miedo Chicos Se me pasa la primera Continuo Toma ¿Cómo te quedas loco? Vamos Continuamos Después He visto Que Hay videos Ah, puta Ya Eh No Puta, les dije que esto iba a pasar Bueno Lo dejaremos hasta aquí Oh, no Ya Un último intento Ya Como iba comentando Para terminar la idea que empecemos He visto videos que después Se ponen super cuárticos Que te ponen Más módulos Te ponen como una ovnia así Y una cuestión que gira Y otras cosas Entonces Como que Ahí sí que te da epilepsia Si quiere epileptico Epiloláctico Cuando Cuando juegáis esto Así que Esos niveles Sí que son cabrones Oh, espero nunca poder llegar a esos niveles Espero que no les guste esta serie Tengo que cancelarla Oh, pero Y tenga que cancelarla como Cinoverse Porque ya no subo Cinoverse Ya lo comenté en un video Pero por si acaso no lo han visto No puede decir Cinoverse La serie Cinoverse La cancelé La de Jugando la historia con Erit La cancelé Porque nadie la veía Entonces La tuve cancelar Ahora Si ustedes me dicen No, ya Si la historia estaba buena Cooperaron Porque a Erit Ya la tengo a nivel 85 Así que Oh, pero A Erit Ya la tengo a nivel 85 Así que no hay vuelta atrás Y no me quiero crear un Saiyajin De nuevo Porque quiero crearme Un personaje De toda la raza Y no quiero pasar la historia Sin un Saiyajin Sin un personaje Que no sea un Saiyajin Porque los Saiyajin Son OP Porque tienen que infinito Cuando se transforma En el Super Saiyajin Así que Si noverse Se canceló definitivamente A menos que Ahí ya Me lo pida Bastante gente Y no solo un suscriptor Saludos Yovispito San Gil Saludos Audiobachus Que son suscriptores Que han estado De tiempos remotos No mentira Pero que Casi siempre están ahí Porque veo un video Y siempre están sus comentarios ahí ¿De quién más? No sé He visto últimamente Comentarios de Otros suscriptores Pero no he aprendido Su nombre Porque He visto sus comentarios Solo en un video En cambio de Yovispito San Gil Y de Audiobachus Lo he visto Harto en los videos También de No soy pro para COD Ese tipo también Lo he visto harto En mis videos Oh pero Concentré uno ahora Llegué a la parte Donde morí Oh Chúpate esa Oh Ya me duelen los ojos Que termine esto rápido Oh Cuánto falta Oh Toma Chúpate esa Oh Ok Ni el competallo Con una sola moneda Fuerte que soy bueno Ya 15 minutos Lo dejaremos hasta aquí Después se nos viene Can't let go Que ese nivel Aparentemente no lo he pasado Debe ser difícil Entonces Pero bueno Lo dejaremos hasta aquí Porque 15 minutos de Disculpen 15 minutos de Geometry H Es suficiente Para ver si lo aprueban o no Pero bueno Nos veremos en la siguiente edición De Geometry H O de lo que sea que grabe Pero bueno Recomiéndanme juegos Si es que quieren un poco de variedad En el canal Porque no sé que grabar en realidad Así que Incluso acepto juegos de internet Porque dejé un sector abandonado Que era online games Así que si me mandan juegos de internet También los voy a aceptar Pero bueno Sin nada más que decirles Nos vemos en una siguiente Hoy se me olvidó como despidir Ya Sin nada más que decirles Nos vemos en una siguiente edición O en la siguiente edición Un saludo a todos Y adiós O en la siguiente edición